Alejandro Varela Arellano, director jurídico del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, informó este lunes que el gobierno federal decidió modificar un tramo en la ruta del Tren Maya en Quintana Roo, que permitirá ahorrar hasta 5.500 millones de pesos si no utilizará la autopista Cantonil-Cancún, propiedad de la empresa constructora ICA. Estamos presentando de manera oficial el cambio de trazo, puede ser que posteriormente se haga otro ramal directo Valladolid-Cancún, si es que haya foros. No tienen nada que ver la negociación con ICA, sino con temas técnicos, económicos y de desarrollo social. No es por conflictos en la negociación con la empresa, comentó Varela Arellano. El nuevo tramo de la obra será Valladolid-Coba-Tulum, a diferencia del propuesto de inicialmente Valladolid-Cancún, se prevé que después de Tulum, llegará a Playa del Carmen, Puerto Morelos, Cancún y al sur, para conectarse con el trazo original. Cabe recordar que en mayo pasado el director general de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, informó que negociaba con la constructora ICA a modificar parte de su concesión de la autopista cantonil Cancún para que fuera utilizada en un trabo por el tren Maya. Sin embargo, Varela Arellano confirmó que se optó por un trazo perpendicular, lo que ayudará a disminuir 55 kilómetros y un ahorro aproximado de 100 millones de pesos por kilómetro. El funcionario aclaró que con este cambio no se tienen problemas en los derechos de vías, existen carreteras estatal y federal, y líneas de alta tensión, aunque si se llevarán a cabo estudios ambientales y de gestión social, social.